En esta jornada al Hospital Regional de Huehuetenango fueron trasladados el piloto y el ayudante de un autobús quienes fueron víctimas de un ataque armado en el municipio de Chiantla, Huehuetenango. Según el piloto iniciaban una jornada más de trabajo y salieron de la cabecera departamental cuando en la zona 1 subieron dos albañiles quienes les indicaron que en la aldea Buenos Aires en Chiantla estarían otras cuatro personas esperándoles para que les llevaran a otro municipio. Sin embargo, al llegar solo había una persona y al parar el autobús fueron atacados. Afortunadamente se les atendió a tiempo y ahora se recuperan en el centro asistencial.